esta noche le gobernamos a la esperanza que viene el vale y que más pues esta lucha de campeonato que tenemos de aquí que más ya cojitano y también chinchumama donde van a enfrentar el mismo siniestro y el mismo veneno una lucha de campeonato que pues que también ha tenido una realidad desde tiempo atrás aquí en la arena esperanza así es así es mi hermano josé estamos llegando con todo aquí en la arena la esperanza una narración una oportunidad poder estar aquí la verdad un gustazo su servidor de israel vale que más estamos arrancando con todo yo ya cuidado porque estamos viendo un luchador que ha llegado con todo ahora sí el mismo ya cojitano júnior en compañía de chinchumama mientras tanto vemos el castigo que está tratando de presionar el brazo vemos que el público está apoyando vemos ahora sí totalmente el apoyo ahora sí lo va a tratar de llevar con ese enganche sanelona y lo está tratando de castigar reciente con ese el brazo en el derecho y ve nada más como le está aplicando con ese candado al brazo atención cuidado porque está intentando invertir las acciones llevando con esa palanca la oye atención porque ve el cuento olímpico que está aplicando duramente mi buen josé danes ahora sí qué es lo que va a suceder sobre esta noche ve cómo le está intentando abrir el compás le está metiendo presión duramente el refere quien está impartiendo justicia está preguntando si se rinde o no se rinde ve cómo ya está invirtiendo un poco las acciones pues daniel si veamos el público que es muy grito muy grito en el público no se calla para nada pero vamos a ver qué va a pasar como lo ha tratado de llevar hacia la lona mientras tanto saber qué va a pasar lo tanto de cubrir mientras tanto el nuevo siniestro trate vas a la lona busca las planchas así tratando de hacer lo mismo y real bala creo que ambos están repitiendo una y otra vez la misma condición pero qué es lo que está pasando cuidado con este aplauso que estamos escuchando mejor daniel ahora sí por parte de los chinchumaníacos allá en la esquina se están regresando y vive el turno la oportunidad para el mismo veneno y chinchumama chinchumama que está ingresando al cuadrilátero mejor daniel que recuerdos de esta empresa llamada marca eduario mientras tanto la por el público gritando gritando veneno veneno así es como escucha mientras tanto vemos pues nada más y menos que el chinchumama por allá haciendo de la suya pero mientras tanto el vaselín creo que pues ahora si no viene como player el hombre viene más nuevo que nada mientras tanto vemos con esa toma de refri la toma de refri que están tratando de hacer mientras tanto vamos a ver cómo lo va a tratar de llevar con ese amarre en la cintura mientras tanto la salida del nuevo brazo que está tratando de presionar el nuevo veneno en el que va a tratar de llevar hacia la lona y vamos a ver ahora sí que no se puede zafar de los movimientos pues el de parte del equipo de chinchumama porque es lo que está pasando ahí compañero ahora si lo está llevando hasta la lona en el epicentro del cuadrilátero para poder continuar con las acciones oye que es lo que está tramando este hombre ahora sí estamos viendo cómo está formando ese puente olímpico sí señor ahí llevando con esa en ese movimiento intentando y invertir un poco las acciones chinchumama castigando la pierna rápidamente nivel la respuesta concreta como ya lo está cambiando un poco las acciones y mientras tanto vemos ahora sí que no se puede salir movimientos hace tremenda cruzeta parece que se va a acabar esto parece que se va a acabar mientras tanto ingresa o ingreso parece que ambos están viendo cara a cara frente a frente ahora si vemos como el nuevo veneno está presionado la mente nueva salida parece que le pregunta se rinde no se rinde y real bala mientras tanto ahora sí la impresión para ya no sé qué está pasando dicen que por ahí una ratita no sé qué los aficionados están volteando por allá pero vamos a ver ya está pasando para luchar está diciendo el mismo escudo que es la mascota es parte de la familia por favor no le hagan nada por favor yo llevé nomás como ya lo está dominando con esa llave hacia el brazo mejor años estamos viendo cómo le mete presión duramente chinchumama ahora sí como ya le está intentando ponerse de pie una vez más el mismo veneno y ve la manera de llevarlo hasta la lona no se deja le mete presión y no lo deja presionar igual dijo el perro mientras tanto vamos a ver cómo hace presión una vez más el mismo veneno ahora si vemos como veneno se está tratando de zafar está castigando ahora sí con ese va a tratar de presionar y lo lleva con enganche a la lona otra vez un enganche parece que veneno ahora sí yo apoyo veneno vamos con veneno vamos market wario market wario nada más qué pasa qué pasa compañero ahora sí estamos viendo directamente como veneno está una situación bastante complicada pero cuidado porque está interviniendo llegando con las secciones chinchumama así de los chinchumaniacos se está poniendo las pilas y señor oye atención porque ve como ya lo están sacando el cuadrilátero al parecer no se estaba poniendo tanto las pilas cosas de él oye el veneno le puso su estate quieto ahora sí lo puso ahora sí su estate quieto el modo veneno pero vas a ver qué va a pasar como el mismo de acogitar a jonar para tratar de enfrentar el nuevo veneno lo trate va a esquinar el bala y lo lleva lo deja ahí bastante lastimado como ya le está invitando lo está invitando al cuadrilátero para poder continuar con estas acciones y así estamos viendo damos y caballeros al público nos acompaña a través de lucha libre es el 11 muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos así estamos viendo rápidamente el juego de acuerdos por parte de yaco gitano júnior resorteando llevando con todo una noche una noche muy lluviosa aquí en la arena la esperanza la verdad que a pesar de las condiciones del cuadrilátero a pesar de que la lona se encuentra bastante mojada los hombres están haciendo el máximo esfuerzo para poder brindarnos un gran espectáculo y mientras tanto amenaza para ella se trata de esquivar el golpe busca ahora sí con esa quebradora y no se convirtió ahora pues en unas pinzas ahora sí para irmos siniestro se convirtió en unas tremendas pinzas yo lo acabo de ver yo lo acabo de ver no me renieguen es que dice compañero ahora sí estamos viendo como tan solo ya se quedan totalmente solos en el cuadrilátero veneno veneno ingresando retando nada más y nada menos ahí lo estamos viendo a caray cuidado cuidado porque estamos viendo como ya los chinchumaniacos se están poniendo de acuerdo para poder castigar a veneno lo tienen ahí en el centro el cuadrilátero para poder continuar con todo esto ahora sí pasaron como en el cine pasaron por abajo pero vamos a ver ahora sí que va a pasar mientras tanto ahora sí veneno se quedó solo que raquetazo le acaba de fulminar pobrecito que le acaba de oler los pisotones ahora sí ya cojita la junior castigando vemos como lo chinchumaba pues tienen ahora sí pues esa condición y nada sin menos de castigar la combinación que tiene entre ellos buena pareja que están haciendo mientras tanto pues siniestro y el nuevo veneno pues parece que no hay tanta comunicación que hay entre ellos hay una sola respuesta muy bien compañero dos danes recordando que los chinchumaniacos han hecho un buen buen trabajo que la arena la esperanza lo hemos visto sábado tras sábado y cuidado porque ve nomás como ya cogitando y unión en compañía de chinchumama están castigando duramente ese veneno hoy qué es lo que está pasando con el referee con el vaselín ese vaselín que no está haciendo nada nomás está viendo ese vaselín parece que le comió la lengua donde sale hipócrita donde ser rufián de de apeso donde están los buenos reyes pero vamos a ir inmediatamente como bien inmediatamente castigando el mismo veneno ahora viene chinchumama también hace lo mismo lo poco que queda veneno ha quedado totalmente nada y el mismo siniestro parece que no ha ingresado es una lucha titular y real vale y parece que tiene que ver el apoyo de ambos ambos ambas parejas pero parece que siniestro no está apoyando como lo que es el mismo chinchumama y ya cogitano pues en esta lucha falta un poco de comunicación compañero estamos viendo como están en una situación bastante complicada en compañía o a causa mejor dicho de chinchumama y ya cogitano júnior y ahora sí cuidado porque siniestro se queda ahí bastante cansado el impacto duramente por parte de chinchumama bastante y adolorido vaselín cuidado ya cogitano llega con todo con esas estacas en todo el pecho mientras tanto veneno intenta ingresar al cuadrilátero pero no lo está consiguiendo se quedan ahí el dominio total por parte del bando rudo como siempre los chinchumaniacos con los los nacos pero vamos a ver inmediatamente qué va a pasar con esta lucha vemos ahora sí como hasta que siga en dos está tratando de abrir pues herida ahora sí en la cabeza el mismo ya cogitano intervención en un escudo que pasa escudo pues parece que es una lucha titular el ya no pertenece está en esta lucha y resbala cuidado cuidado con escudo que intenta meter las manos al azadero para poder intervenir con todo esto y atención porque ya arriba el cuadrilátero veneno se queda totalmente solo enfrente de chinchumama se queda ahí con las miradas retadoras parece la oportunidad para ellos pero oye cuidado cuidado porque ya los están bajando a que raquetas al cabe dar y ve como ya se está dando por las pasillas de la arena y mientras tanto va a saber cómo les trae ahora sí directamente en el poste ya cogitano jones parece que enloquecido ya cogitano jones a lo que sido vamos a ver ahora sí que va a pasar lo va a tratar de llevar por allá hacia el portón y resbala hacia el portón mientras tanto vamos a ver cómo ahora si va a estrellar y la estrella duramente por allá que castigo que le acaba de dar el menor ya cogitano jones hay un siniestro ahora sí lo van a estar duramente para allá la persecución que estamos viendo en esta lucha mientras tanto lo va a volver a estrellar duramente por allá en el portón y parece que la de una puerta y ya no va a poder cerrar ya no va a poder cerrar el bala van a tirar el portón van a tirar el portón compañero cuidado porque ya le acaban de dar una chela la persecución todavía continúa y así estamos viendo como ya cogitando este chelazo que le acaba de estrellar y mientras tanto vemos como pues algo veneno está sufriendo por allá vemos por allá ya cogitano jones pasamos imagen de este lado con su compañero ramiro mientras tanto el amor la mordida del hilo chinchumama sigo veneno este hombre anda más rabioso que nada pero vemos ahora sí los golpes que está dando duramente castigando durísimo pero mientras tanto arriba con el átero que lo trata de llevar hacia la misma lona y vamos a ver cómo lo vuelve a estrellar directamente el poste estrella brutalmente compañero cuidado porque esta lucha aún no termina estamos viendo como ya los hombres están entrando en calor sobre esta noche que la arena la esperanza y así estamos escuchando el escudo pidiendo a vaseline que descalifica a los adversarios estamos viendo como ya están pidiendo que descalifiquen a los chinchumaníacos hoy ahora sí que mismo escudo no se encuentra enojado se encuentra enojadísimo no escudo está pidiendo descalificación parece que la última autoridad que tiene que dar aquí arriba del coelátero es el nuevo vaseline y rel bala de la autoridad arriba del coelátero él no puede hacer nada de descalificar en esta lucha pero parece que el hombre pues no entiende razón no entiende razón vemos como el veneno se golpea duramente a puño cerrado una y otra vez golpeando ahora sí al mismo chinchumama vamos a ver ahora sí como lo resorte entre las cuerdas le llevan entre las cuerdas busca ahora sí ese doble lazo que lo acaba de llevar a soqueando uno tras otro compañero de atención porque ve como ya lo está tomando para poder continuar con las acciones cuidado con veneno porque ya le están pegando duramente chinchumama y ya congitano oye lo acabamos de escuchar que le echa ganitas que le eche gana claro que si él está comentando que le eche de ganas y también vemos por allá que el ingreso ahora sí por acá de pues de chinchumama parece que hay desacuerdo por parte de este equipo por parte de un siniestro y no veneno parece que hay mejor combinación entre los chinchumamas parece que hay mejor comunicación pues de lo que es veneno y el siniestro lo tienen ahí para poder llevarlo al juego de cuerdas rápidamente vejos dólares lo elevando lo dejan caer con esa sencilla lo dejan bastante lastimado que se retuerce del dolor así estamos viendo ellos dos una buena dupla como siempre aquí en la arena la esperanza y así lo está retando a veneno le está diciendo que se meta el cuadrilátero siniestro no lo quedó de otra y va a salir que no hace nada y mientras tanto le está diciendo que tiene que ingresar arriba del cuadrilátero parece que la trampa no le salió eso solamente fue en vaina y reluela pero había otro plan b el plan b vete metiendo para golpear el veneno es el plan vete metiendo para el plan b y lo estaba consiguiendo bastante bien compañero así lo estamos viendo como ya le están abriendo el compás le pega con ese tremendo tremendo rodillazo que la acaba de impactar compañero ahora sí que es lo que sucederá sobre esta noche estamos viendo como ellos dos esta buena dupla de las mejores de aquí de la esperanza están haciendo un buen trabajo es una lucha titular parece que haber un poco más responsabilidad por parte pues de siniestro a que tiene que poste también reaccionar al momento de la lucha mientras tanto vamos a ver cómo con los chinchumamas en los que llevan ahora sí pues pues esta lucha mientras tanto pues siniestro no sé qué está esperando y relva la parece que pues ahora sí por allá la comunicación por parte de chinchumama no sé si le van a dar pues un billete en el calzón al mismo refri un billete en el calzón al refri no sé si voy a pasar por ahí eso todo puede suceder recordando compañero que en el mundo de la lucha libre todo puede suceder todo puede pasar veneno pidiendo un poco de tiempo acá ya cogitando y el junior le está pidiendo la mano y así lo deja bastante la semana y en el esquinero chinchumama sacando siniestro el cuadrilátero así estamos escuchando hoy nomás están diciendo escudo eso se va a censurar pero vamos a ver qué viene con ese lazo lo vuelve a castigar por allá lo van a tratar de llevar inmediatamente por allá hacia la lona y vamos a ver ahora sí cómo va a terminar de esta manera irreal bala tratando de que veneno sufra ahora sí así estamos viendo cómo ya se está finalizando esta contienda compañero ve cómo lo están llevando con los castigos pero oye qué pasado siniestro ingresa el cuadrilátero un poco cansado para poder continuar con las acciones ahora sí lo está preparando para poder llevarlo hacia el juego de cuerdas lo está llevando rápidamente el castigo ahí con ese cangrejo completo cuidado porque el escudo está ingresando al cuadrilátero que es lo que está haciendo escudo ingresa a defender oye qué pasa esto ya es personal este señor no debe estar aquí real bala no entiendo lo que está pasando pero este señor no debe de estar aquí que se regrese ahora sí el escudo ahora sí donde viene el bala ese escudo no sabe lo que hace ese escudo está haciendo las cosas chuecas el público está pidiendo otro y otro hay que recordar que escudo en su momento llegó a ser un luchador en el lado independiente hoy por hoy siendo dueña de la arena la esperanza y ahora sí lo estamos viendo como ya están pasando a veneno de costa a costa ya cogitano sorprendiendo con ese lazo dejando intentando decapitarlo y vemos como una vez más los chichumaníacos están dominando y mientras tanto vamos a ver qué va a pasar parece que las condiciones de referencia pobrecito ese maldito fue nalgazo para el refuerzo pero parece que si le dio en los blanquillos anótalo para vaseline para que le dé una buena vaselina por ahí a caray compañero oye cuidado porque el referencia queda bastante dolorido después del golpe que acaba de recibir el favor que le acaban de dar están diciendo que no que sí que sí que no el refri que no se puede poner de pie le cuesta mucho trabajo solamente y cuidado el refri ni siquiera puede decir nada está conmocionado parece que el refri ahora sí pues se puso ahora sí con patitas dobladitas pero mientras tanto vamos a ver qué va a pasar qué va a suceder parece que ya hubo internet intervención por parte del escudo pues esta lucha era titular y me parece que no sé qué va a suceder las razones de esta lucha de campeonato en parejas pues se ha perdido la lucha titular la responsabilidad bajo responsabilidad que había en esta lucha la responsabilidad claro que sí compañero oye qué es lo que está pasando porque estamos escuchando como ya el referee el vaseline le cuesta mucho trabajo le está apuntando con ese dedo le está diciendo que veneno es el que lo falló oye cuidado porque al parecer ya estamos viendo el veredicto final estamos a punto de escuchar la respuesta por fuerte al referente pero esto ya se salió del control ya no sé para dónde grabar nuevos danes que se suben arriba del coelátero que se suben arriba del coelátero pero mientras tanto vamos a ver cómo pues el escudo para que los votos rotos va a pagar los votos rotos pero ahora sí que está pagando todo lo que se le merecía en el bala hay que golpe que golpe compañero hasta a mí me dolió y mientras tanto parece que es una trifulca con la tremenda trifulca que estamos viendo arriba del coelátero los traicioneros que no sé que no sé qué pasaba las semanas anteriores y resbala con esto que hoy vemos no lo puedo creer así lo estamos viendo los chinchumaníacos se están llevando la victoria de esta noche dos y caballeros chinchumama ya cogitando júnior se llevan la victoria es el veredicto final la respuesta final por parte del referente que es lo que se pasa compañero está ingresando cuidado esto ya se salió del control esto ya se salió el control pero mientras tanto vio fuera ya que hasta la la tarde de traje pero los que ahora sí se están yendo con todo se están engañando con todo que alguien lo separe que alguien haga algo pero veamos ahora sí que esto no sé que a qué va a parar el bala vemos por allá cómo se siguen dando a golpe a golpe no entiendo no entiendo ya cada quien esto es un pleito casado esto es algo del pasado me ven los danes la verdad que no entiendo nada que alguien por favor hable y alguien por favor me explique la verdad que me quedo con el ojo cuadrado poder ver todas estas acciones arreglo el poder y latero me ojos danielsa y mientras tanto vemos que cada quien ha hecho su grupo pero escudo fue el que relaciona todo a cerrar el bala semanas anteriores habíamos visto que habían comenzado pues nada más y menos que que un traicionero que rivalidades que que hoy estamos viendo que se está convirtiendo en un juicio final y no sé a dónde voy a parar con esta tremenda trifulca que estamos viendo ahora está bastante complicado sobre esta noche compañero como tú lo comentabas la noche de traición las rivalidades al parecer aquí ya no entiendo para dónde está pintando la cosa pero lo único que te puedo decir es que esto está bastante mal por favor que alguien pueda hablar por el micrófono para poder entender la situación ahora sí estamos al pendiente mejor daniel pero ya la verdad que hemos visto grandes sorpresas sobre esta noche aquí en la arena la esperanza digo que sí vamos a ver qué va a pasar momentos espontáneos esperaremos el momento que vayan a hablar por parte del micrófono es veremos las reacciones sobre pues de esta lucha después del acontecimiento después de lo sucedido porque siniestro se ha ido del lado de los chinchumamas después de que se relaciona se han olvidado de los campeonatos en parejas que estaban en juego los campeonatos en parejas se ha perdido la pelo lo que vaya a pasar con esos campeonatos que sucedió esto se ha perdido se ha dado el perdimiento de esos campeonatos la relación de la lucha de campeonato no más como ya lo están ingresando ve como ya le están pegando con todo y así se están agarrando cada quien su chambelán mi buen josé años que tremenda paliza estamos viendo como el público se queda con un buen sabor de boca los están corriendo les están diciendo que se retiren que se vayan la traición que se está dando aquí en la arena la esperanza y viendo más como el escudo está diciendo que él es el dueño de todo se están dando de palabras vemos conversaciones muy muy va alta de tono y red baila por parte de ellos vemos que se sigue nadando de palabras esperamos el momento para que vea reacción por parte del micrófono de esos caballeros que hoy vemos como pues termina esta tercera lucha de esta noche mientras tanto vemos que va a pasar ahora sí como pues estos hombres ha tratado de hacer varias cosas pues semana tras semanas sobre la traición que cosas así no sé qué va a pasar la próxima semana y rel bala pues que más si pasamos a la siguiente lucha pues que se viene de noche de campeones aquí en la arena esperanza así es escuchamos escuchamos la próxima semana junta por tu pinche raza de la esperanza pero con una condición te voy a aceptar un reto wey donde entrenar a bajar a esas pinche panzotas wey y si vamos a gusto ya vienen a la libertaria de la arena que te parece si le ponemos más sabor una pinche un montera contra cabellera sí o no 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 te veas como lloran los hombres wey mira escudo antes que nada te acabas de dar cuenta que por toda esta gente el chinchomama y yo tragas esta semana carne güey algo que es muy diferente a lo que tragas yo estoy gordo porque como culero no que tú no tienes ni para tragar otra quieres un máscara contra cabellera realmente tu cabellera no vale ni los pelos de mis axilas pero por darme gusto a este público yo quiero romperte la madre a ti solo cabrón ahorita fuimos tres mi compadre y siniestro y les pusimos en su madre a cinco pendejos traigo a mi roster de la esperanza y no quedan mis cenizas para autopsia cabrón está bien lo que tú digas lo que tú digas y lo que diga esta gente no me importa porque porque la vista de mi hermano y gente yo no me dejo que yo les entiendo guey si tenés respeto se te lo querés se te lo pierdas la cara cabrón próxima semana ya no le ves más largas aquí te espero con tu gente yo estoy lesionado ahorita hasta no puedo wey y así damos paso Amigos, les hablo Alenco, un tiburón más tapateo El tiburón GDL, nomás para invitarles a que vengan y prueben esta rica hamburguesa Pídenla como tiburón GDL ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo Que se encuentra al costado de la arena GDL Vengan y pruébenla, voy a hacer Hey, que tal a todas mi gente, este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Y que vayan y prueben esta hermosura mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida de los campeones Ya lo saben mi gente, mis amigos del asadero A un costado de la arena GDL Así que vayan y conozcan la comida de los campeones Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia, miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste todo lo bueno Bueno, el buen paladar, hablando bien Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL Vengan a probarlo Hey, que tal a todas mi gente Los saludos a los amigos estruendo Le hago este video para invitarlos A que asistan con mis carnales del asadero Que más, comida muy variada Muy rica y muy sabrosa y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog estruendoso Que más, no te lo puedes perder A un lado de la arena GDL No hay pierde Donde los luchadores Y los campeones Comemos Bien, brazo Nos encontramos con Chichumaba Yaco Gitano Jr Vemos ahora sí Como que la lucha de campeonato Escudo no se presenta, ¿no? Así es, mira Escudo negro Habla porque tiene boca Tiene miedo a unos luchadores 100% completos Como ellos mi compadre y yo Tiene que meter Según él a sus cartas fuertes Pero está yendo a los asilos A recolectar luchadores retirados Se ve la combinación Por parte de ustedes, ¿no? Escudo Ya te demostramos Que tú y toda tu gente Traicionera Nunca van a poder con nosotros Fuimos dos Contra seis Y aún así Te demostramos Que nos la siguen pelando, putos Cuando quieran Aquí estamos Chichumaba Yaco Gitano Jr Un veneno Que estaba solo en la lucha, ¿no? Un veneno negro Un señor Que siempre ha estado Queriendo estar a mi nivel Cosa que nunca lo va a lograr Su carrera se le terminó Ya está de regreso Porque ya estaba retirado Siempre ha querido estar contra mí Y quererme ganar Nunca lo ha logrado Un veneno negro Que se confió Contra un escudo negro Que no sirven para nada Realmente Están retirados Están acabados Están aniquilados Aquí Lo bueno Y lo mejor En la esperanza Somos los chinchomaniacos Decía el escudo Hace momentos previos Que se tengan cuidado Que los vean aniversario Y que no se vayan a lesionar Mira Así estemos lesionados Así tenga la pierna O el brazo fracturado Con tal de romperme la madre Con él Aquí voy a estar Agradecemos tus palabras Para Lucha Libre Selegonce Muchas gracias Muchas gracias Por estarnos apoyando A todos Selegonce A ti no cabrón Porque casi nunca vienes cabrón Pero Me da gusto verte Saludos Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Selegonce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte Esta noche Nos encontramos con la escuda De parecer Vemos que Pues las relaciones Sobre la lucha de campeonato Vimos que no participaste En esa lucha de campeonato Pero vemos que Hoy Te metes en esta lucha ¿No? Mira Para explicarle a la gente Hace 15 años Me lesionó Una costilla Toda esta gente Ve que soy profesional Ese Jaco el gitano Es un luchador Hecho a vapor Y hecho a vapor Lo sigo diciendo Lo voy a seguir diciendo Para mí no es pieza Estoy lesionado Pero me recupero En un mes En el aniversario Estoy seguro Que le puedo jugar Hasta la cabellera Hasta la cabellera Si le gusta Se ha hecho una trifulca Semana a tres semanas Pues que la traición Que se ha visto Muchas cosas En redes sociales También Por la traición No puede ser traición Porque te das cuenta Sigo siendo el representante De arena La esperanza Y le pese Que le pese Que estando aquí ¿Algunas palabras Agregadas Para tus rivales? Pues simplemente decirles Que se pongan a entrenar Porque el jacos ¡Gracias!